Mis queridos OUYITIS Pues tengo una visita especial Vino a ver mi novia Me vino a hacer auditoría Mi hermana Hola hola, oigan les cuento Tuvo una mañana bastante movida Me levanté a las 5 de la mañana Para ir al gimnasio Y de ahí me fui Me fui a Body Lab Y ahorita divino Si la vida te da limones Haz limonada Y anda de compras ¿Qué habrá comprado? Este estilo de lentes No son lo mía Pero si son De la Guileón A ver enseña los tuyos Mis amigos Pues es lunes Estamos un poquito Hinchados de la cara Todavía Este Estamos súper emocionados Porque Adivinen Miren nada más Así es rapidito Nos llegó esto Y más adelantito Se los voy a estar mostrando Así que ya estamos entrenando Ahí está Salma atrás ¿Ya se activaron ustedes? O Se show Hoy es Sabaduki también Me venimos a entrenar Un tropecito Poquitas pesas Mucho sudor La cámara me anda aflojando Así que Nos vamos a ir directo al baño Y Mi respeto también para ella Ya lleva como 50 minutos En la caminadora A pasito De maratón Pero Se la lleva Así que Ustedes que onda Yo efectivaron Lo que show Lo que la gente piensa Que escucho cuando entreno Quiere que le pongan música Igualito a mi papá Ya está en No A la Ya está en No No